¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Boca perdió ante River por dos goles en la semifinal de la Copa Libertadores. El próximo partido se disputará el 22 de octubre y sabremos quién será el finalista. ¡Disfruten el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Disfrutenme que yo no sirvo para nada! ¿Qué pasa River? Como si no lo supieras. Otra vez te eliminaré en la Libertadores. Cuando no sabes qué partido ver. Boca pierde contra River y todavía le falta jugar un partido. No quiero peñar. ¡Ya no! Bueno, ¿y cómo jugamos la vuelta al faro? De una manera en la que debimos jugar hace mucho tiempo. No sabes, ¿verdad? No. Cuando te enteras que perdió Boca. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Hoy será mi revancha. ¡Eh! Lo dudo. Cuando marcan penal en contra de Boca. Tan solo 5 minutos de iniciado el clásico. ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby. Muy rápido, Scooby. Mientras tanto, ¿el tiro de Nico? Cuando pierdes el partido de ida de la Libertadores. ¡Esto ya se puso peligroso! ¡Ah! 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 La ida del superclásico Descripción Gráfica. ¡Estoy blindado! Cuando el VAR revisa la falta sobre River y marca el penal. ¡Patricio! ¿A dónde crees que vas? Tú solo estabas. ¡No estabas! Aficionados del Boca viendo a su defensa en el segundo gol de River. ¡No está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Ah! Cuando tomas la ventaja en la semifinal. Empiezo a pensar que perdimos el control de la situación. Penal para River. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un clásico! River versus Boca semifinal. ¡Mi venganza! ¡Será legendaria! Penal para el Riven ¡Eso tuvo que doler! Cuando es el minuto 85 y no han expulsado dos jugadores por equipo Así se ataja un penal al comienzo de un partido importante Oye, oye, despacio cerebrito Cuando se juega otro superclásico Inicia la semifinal de la Copa Libertadores Penal para el Riven al minuto 5 ¡Me rindo! Tú no vas a poder ganar en el Monumental No pusí cierto ¡Odio aquí! Bar, penal y gol para Riven Supongo que era algo que tenía que pasar No me quiero ir, señor Obelisco Todo el mundo le teme a algo, Bar No todo el mundo ¡Mira! ¡Allá hay fuego! ¿Dónde no? ¡Ahora! Riquelme ¿Tú me escuchas? ¿Qué le están haciendo a mi bebé? ¡Quítate! Dijiste que Boca iba a jugar como equipo grande Pero míralo ahí, esforzándose por hacer dos pases seguidos ¡Me duelen los bolsillos! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado No olvides pedir tu saludo para el próximo video Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter Con el arroba informazantw ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!